Porque sé que debuto esta noche. Hablamos con ella en el móvil que nos dio, no sé hace cuánto, no... Un poquito. Creo que fue la primera semana de enero que yo vine solo por esa semana a la tele y después seguí mis vacaciones. Me acuerdo que estaba con un vestido blanco así, con un ribete negro. Nos vamos a Julián Labruna. Hoy debuta Nancy Dupla y estoy contenta por ella porque sé que vuelve, que seguramente extrañó en su momento un poco la tele, que le han pasado muchas cosas y que hoy vuelve con una gran noche. Hay mucha expectativa por los graduados Julián Labruna, que está impecablemente vestido hoy, no lo puedo creer. Fue de un verano en el que ha estado con Bermuda sin parar y Nancy Dupla que está muy elegante. Buenas tardes. Hola Vivi, gracias. Estamos así elegantes porque estamos en la casa de Loli, que es el personaje de Nancy. Una casa hermosa, te tenemos que felicitar por tu casa. Nancy, que la arrancamos de la grabación del estreno de esta noche para que Charle con nosotros ya te está escuchando, Vivi. Hola Vivi, ¿qué tal? Hola mamita. ¿Cómo están todos ahí en el pis? Nosotros muy bien. Chicos, les agradezco mucho por... ¿Por qué? Por estar acá, porque bueno, porque por el apoyo, por la onda que tuvieron en aquel momento, creo que fue la primera nota que hice después de tres años, la hicimos ahí, la hicimos juntas, pero estoy en un estado lamentable, así que si ustedes ven que derrapo, ténganme un poquitito de paciencia. Estoy grande ya para trabajar tanto. Contanos un poco. La verdad es que vi un poco los avances y la verdad es que para la gente de nuestra edad, es como que es encontrar también un programa que nos, calculo yo, que nos represente un poco más, porque a veces uno ve que viste la gente de 40, 30 y pico, no sé, como que cuentan historias rarísimas, que no nos han pasado ni nunca nos van a pasar, demasiada ficción al extremo. Y acá es como un grupo de amigos, gente que ha ido al colegio y después se reencuentran de diferentes maneras. Pero quiero que me cuentes antes, después me contás qué va a pasar en la tira, pero dormiste anoche, lo dejaste dormir a Pablo, los chicos, hoy cómo fueron al colegio, cómo fue la casa desde ayer, el fin de semana y hoy, Nancy. No, viste, Vivi, que yo soy bastante especial con mi laburo. Le pongo la energía justa y también la adrenalina justa para no reventar, viste. Y la verdad es que el momento más fuerte que viví hasta ahora es el momento del comienzo de la grabación. Ahí estuve verdaderamente enferma, con dolor de panza, con tractura. Estuve como una semana así de loco donde no me respondía el físico y evidentemente era como, ahí sí, verdaderamente volver a las pistas con el cuerpo y el alma y ver si verdaderamente lo podía hacer. Hoy estoy como ya medio entregada y con los miedos lógicos de un programa que, como decís vos, tuvo mucha promoción y la gente lo está esperando con mucha ansiedad, sobre todo la gente de nuestra edad que se va a sentir como tocada, identificada con un par de cosas. Pero esa adrenalina, la verdad que, no sé, cuando arrancamos con el proyecto el canal venía de otra manera, estaba como menos caliente que ahora, entonces la responsabilidad por ahí era menos. Viste, íbamos a hacer nuestro trabajo, bueno, que pase lo que tenga que pasar. Ahora vamos con otra responsabilidad, un horario genial, un horario buenísimo donde va a estar toda la familia mirando. Cenando, mirando la tele. Y en un canal donde hay un... Claro, totalmente, reunidos a comer, los chicos despiertos por ahí todavía, los padres todavía ahí dando vueltas, gente que llega de laburar, qué sé yo, me parece que es un horario donde se reúne mucha gente y bueno, la presión es más para mí en este caso. Me imagino, estoy mirando, ya te pregunto a Cami los chicos acá en la mesa, pero estoy mirando el día, digamos, de la presentación, en la City fue, ¿no? Qué linda que estabas toda de negro. Sí. Vos qué odiás producir y todo eso, te queda divino. Ay, Dios mío, una vergüenza, una vergüenza espantosa, una loba me dicen acá. No, no, me da mucha vergüenza, siempre pienso que estoy fuera de contexto, que la pifiena, algo que se yo. A mí igual me gusta, ¿sabés qué me gusta de vos? Que sos la mujer de un galán, de un símbolo sexual argentino, y sos una mina que me gusta porque el tipo elige una mina, no, esas vistas insoportables con la estética que están todo el día producidas, elige una mina normal que es monísima, que cuando se arregla está más mona, pero que no es una rebuscada, vistas, es insoportable. No, 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 decinos, no, vos sabés que voy a contar una intimidad, pero bueno, cuando salimos a la noche, yo siempre lo tengo que esperar a Pablo, no es que Pablo me espera a mí, que los zapatos, que las... Yo me cambio rápido, tiki, 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 me pongo las cuatro o cinco cosas que tengo y él tiene otro tiempo. Tal vez eso le gusta. Mira, Nancy, te hago un punto, una referencia, un punto de contacto con los graduados. ¿Cómo estás? Se me ocurre que estuvo algo que ver esta cosa del Facebook, ¿no? Porque muchas cosas que sucedieron con el Facebook fue que gente se contactó después de muchos años de haber hecho la secundaria, el viaje de egresados, diez años después, tal vez quince años después, el Facebook le permitió a mucha gente volverse a encontrar. Y no siempre ese encuentro es para bien. Muchas veces la gente dice, la verdad que si por algo no nos habíamos visto todos estos años, bien que estaba, ¿o no? Qué necesidad, claro. Sí, sí, eso es lo que trae la maravilla de la tecnología, el poder reencontrarse y encontrarse en las diferentes partes del mundo donde estés, si te querés encontrar. La verdad que no es mi caso, a mí no me gustan los reencuentros. Sé que mis compañeras de colegio se juntan una vez por año. Yo me junto con mis amigas que estábamos las cuatro juntas y, bueno, todavía nos juntamos los sábados a tomar la leche. Así le decimos, así, ¿tomamos la leche hoy? O sea, como si tuviéramos quince años. Pero no, no me, me da un poquitito, me da un poquitito de dolor la desmembranza del pasado, sobre todo porque yo la paso mejor a Marta que en el pasado, así que no quiero volver. Ay, me encanta una persona que diga eso. A momentos donde la pasaba más. Nada me gusta más, porque yo tampoco tengo una cosa así de fake, de encontrarme con los, no sé qué, ¿viste? O sea, que vos tampoco, a vos te gusta la gente que tenés ahora, cómo va tu vida ahora. O sea, ¿padecías la adolescencia un poco, era medio plomazo o no? Sí, sí, yo la padecía. Nosotros, nosotras éramos bastante boludas, no eran las pibas de ahora que tienen tanto, qué sé yo, posibilidad. Porque era el grupo de las boludas o de las más atordanas. Y posibilidad sobre todo de disfrutar. Viste, estábamos en el medio. No, 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 yo era de las aburridas, baby. Yo también. No, 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 no. Yo también. Sí, sí. Lamentablemente éramos de las aburridas. Sí, no, pero yo no doy pacatas cuando era pibes de que se me está en la torranta, no puedo. Sí, no, es que nosotras pensábamos que las pacatas éramos las más copadas, las que los pibes se enamoraban en serio. Pero la pasaban bien con las otras. Con las otras que va. Sí, no, claro, ¿entendés? No, la verdad que la padecí bastante. La secundaria era muy tímida, tenía mucha sobreexigencia sobre mí misma, sobre rendir, donde ser la mejor. Y a la vez mucha timidez, mucha inseguridad. Tus padres, que eran una pareja muy reconocida de bailanines de tango, ¿te criaban muy recluida? ¿No querían que te mezclaras en el ambiente artístico y todo eso? No, la verdad que vengo de familia de muchos actores, todos los tíos de mi papá, todos hacían teatro vocacional, de juntarse en los barrios y llevaban a las distintas sociedades de fomento. Así que todo eso, digamos que más que impulsarme, me tiraba para abajo. Decía, yo jamás voy a poder atravesar una situación así, de subirme arriba de un escenario, enfrentar a la gente, actuar. No lo podía ni pensar por mi timidez, por mi inseguridad, ¿viste? Y yo creo que no, no, la verdad que no hicieron nada conscientemente para que yo sea así. Me parece que es mi propia melancolía. Nancy, Luis, te saluda a toda la MERT para esta noche. Y hablando con Luciano Cáceres, dijo que de chiquito, desde los 11 años estudió teatro y era como el chico raro. Vos acabás de decir que eras la pacata en la vida real. Ahora, Luciano Cáceres ahora va a ser como del galán, el antagónico. El marido. ¿Tu personaje qué va a hacer? Bueno, mi personaje tiene un recorrido diferente al que yo tuve en la vida. O sea, es una chica llena de sueños y de ganas de crecer y de estudiar y de recibirse. Y después, bueno, sí, posiblemente de tener un hijo, pero con el tiempo. Y lo que te demuestran los 20 años que pasan en el medio de la historia es que se casó con este novio de la adolescencia. Y, bueno, todos esos sueños que tenía no los pudo concretar. O sea, la vida fue transcurriendo y ella se fue como de alguna manera apagando y acomodándose a esta nueva vida que le dio este señor y su papá. Y aparece Gendler. Y este señor es Luciano Cáceres. ¿Tu marido es Luciano Cáceres en la historia? Este señor es Luciano Cáceres y mi papá es Juan Leirado. Al aparecer el personaje de Daniel Gendler, que es Andrés en la historia, teniendo una vida completamente diferente a la que ella llevó todos estos años, le muestra otro mundo y hace que, bueno, empiece a conocer otras cosas y ella misma se empiece a tratar de responder muchos interrogantes que tiene guardados. ¿Qué tal? Buenas tardes, Adrián, te saluda. Según mis cálculos, vos sos media prueba de balas, no tenés programas que hayan funcionado mal. Tenés todos éxitos, según lo que rápidamente he hecho la memoria. Tenés todos éxitos. ¿Te condiciona el tema del rating? Ahora que tenés un marido aparte de actor, productor, ¿estás así con el tema del rating? Yo voy a tratar de contestarte con toda mi sinceridad, como estoy acostumbrada. La verdad que no es un tema que me pertenezca. Mi función y mi oficio es ir a laburar, hacer mi trabajo y tratar de que el programa vaya bien. Después todo lo que pase alrededor y todas las necesidades que haya para que el programa esté en determinado lugar, no me competen. El problema de Pablo y de Sebastián. Verdaderamente no me deprime ni me ilusiona. Ojalá que llegue a mucha gente porque quiere decir que lo que estamos haciendo está atravesando. Pero no es un peso especial que Pablo tenga su propia productora tampoco. En ese sentido pensamos diferente, somos personas diferentes y yo tengo otros objetivos diferentes a los de Pablo. Por ahí quedarme más quieta, dedicarme a mi familia en algún momento, dejar todo, qué sé yo. ¿Nancy? Así que en ese sentido, sí. Hay que relajarse con el rating. Estaba pensando, cuando creo que Luis te preguntó por Gendrell, quién era tu marido, quién iba a ser tu amante o el hombre que llegaba después a tu vida en la tira. Digo, en nuestra generación, los que tenemos 40, 30 y algo, era, en el caso de las minas, eran las que se casaban a los 20 y tenían hijos al toque o las que esperábamos un poco más y decíamos, yo quiero desarrollarme en la vida, hacer lo que me gusta, laburar, estudiar, qué sé yo, hacer mi vida, viajar, ir, venir hasta que un día siento cabeza, veo si formo una familia o qué tengo ganas de hacer. ¿Cómo van a ser los diferentes personajes sin hablar puntualmente de cada uno? ¿Se va a ir hablando de esas cosas, de las frustraciones, de la que fue madre, de la que no fue, la que se casó, la que se divorció, la que se casó con un tipo y tuvo una familia, tiene guita pero no es feliz, la que no tiene un mango pero hace lo que se le da la gana? Digo, ¿tiene que ver la gente que va a laburar en el programa, los personajes, con esas historias de vida, cuando uno recuerda quiénes fueron sus compañeros de colegio y las diferentes vidas y los caminos que han tomado todos ellos? Sí, sí, por supuesto que está, porque la verdad es que hay una paleta de colores, de personajes muy diferentes entre nosotros, que han tenido vivencias diferentes y las muestran en la actualidad, tratamos de tocar esos temas siempre teniendo en cuenta que es una comedia que va en un determinado horario y los temas tienen que ser como más universales para que pueda llegar a todo el mundo, ¿viste cómo es esto? Pero la verdad es que el hincapié fundamental que tuvimos desde la realización de esto es justamente contar eso, las diferentes realidades a partir de decisiones que se tomaron en el pasado y la vida que les haya tocado a cada uno de estos vivir hace que determinen su presente y ver qué es lo que pasa a futuro, eso es lo interesante de graduado. Aunque no te gusten ni a vos ni a Vivi los encuentros, creo que van a tener un gran gancho en la sociedad porque he conocido muchas parejas que se han reencontrado, como decía Camilo, por el Facebook y han sido parejas 20 años después de la finalización del secundario, o sea, gente que no ha tenido una onda de noviazgo, pero 20 años después juntándose solamente virtualmente se engancharon y hoy por hoy son pareja. Pero eso es una resignación, me parece. No, cada caso es cada caso, no sé. Está bueno, ¿no? Está bueno. Los casos particulares vas a encontrar y miles de millones. Pero las experiencias personales también. Yo imagínate que tengo toda mi recontra vida armada, tengo lo que siempre soñé, la elijo de acá al resto de mi vida. Si hay una certeza que tengo en este mundo, que quiero estar con el señor que estoy al lado. ¿Cómo te den esa certeza? Quiero que me lo cuentes, Nancy. No, no es este. Quiero que me cuentes esto porque a mí me parece, digamos, lo que no logramos en la vida todavía, digamos, es una relación que perdure a través de los años. He tenido una relación muy extensa, pero digo, no ha llegado, digamos, hasta mi vejez. ¿Cómo es cuando uno tiene 40 años o tiene la edad que tiene, pero sabe claramente que el hombre o la mujer que tiene al lado es el amor de su vida? ¿Qué te hace a vos, más allá que lo amás, saber que con Pablo te querés morir? Porque sos muy joven. ¿Cómo sabés hoy que querés llegar a ser una mujer mayor, viejita, al lado de Pablo? Son cosas que vienen con el tiempo y no son las más comunes de ver, porque son la unión de dos personas y las personas somos muy complejas todas, individualmente. Imaginate compartiendo la vida con otra persona. No es lo más normal para mí. Yo la verdad que, a diferencia de Pablo, tuvimos procesos diferentes, pero esencialmente tuvimos un gran comienzo donde nos se unieron dos personas que éramos muy parecidas, que teníamos orígenes en común y que elecciones de vida en común. Y bueno, eso hizo que nos unamos y después de eso empiezan a aparecer las diferencias entre nosotros, que son y muchas. Y es ahí en donde uno tiene que verdaderamente empezar a laburar, a dejar de lado el ego, a reconocer en dónde se equivoca, reconocer que las mierdas que tenés las tenés que cambiar para que lo que tenés en la mano, que es una relación maravillosa, prosiga. Así que hay que laburar mucho. Y una vez que uno pasa determinadas cosas, determinadas pruebas así fuertes, hace que te unas más, la verdad. Hablo de pruebas en este sentido, de reconocerse y chocar en algunas cosas. Si uno puede resolver como dos personas adultas eso y seguir, después sos medio indestructible, ¿viste? Así que la certeza me empezó a aparecer con los años, cuando empecé a resolver batallas y a salir victoriosa. Lo que no te mata te fortalece, dicen Nancy. Vuelvo al tema del elenco. Hoy me sorprendió muchísimo, y para bien, leer un Twitter de Luis Brandoni, diciendo que la verdad que se hacía justicia en, digamos, otorgar el papel principal a Luciano Cáceres, diciendo que es de los mejores actores de la nueva camada. ¿Cómo lo ves a tu compañero Luciano Cáceres? ¿Y cómo recibís este mensaje de Luis Brandoni? Bien, por supuesto que lo recibo muy bien, sobre todo vení de Luis Brandoni, que es grosso y que, nada, que es un actor de comedia y de drama impresionante e histórico. Me imagino como lo recibió Luciano, pero Luciano viene laburando hace mucho tiempo, viene de un palo totalmente diferente, que es el teatro, y bueno, fue metiéndose en la televisión y, bueno, saliendo aireoso de todos los proyectos en los que tuvo, destacándose, y el año pasado, con la posibilidad de hacer David Nevaresosa ahí en El Elegido, también demostró que, bueno, los personajes complejos son los que mejor le salen, pensábamos, pero cuando lo llamamos... Pero aparte, ella forma parte de un triángulo con Daniel Hendler, que es el que vuelve, y que quizás sea el padre del hijo. Y con Daniel Hendler, sí. Quizás sea el padre del hijo de una noche de amor que tuvieron en la graduación. Exactamente, es quien viene a romper las estructuras de esta chica con su hipismo y su modo de vida. Se supone que tuviste un hijo de otro en tu juventud. Ay, sí, un desastre, Vivi. Bueno, pero bueno, ahí están también las elecciones que uno hace cuando tiene 19 años, sobre todo nuestros 19 años, que no hablábamos de temas tabúes, que no hablábamos con nuestros padres, que no teníamos un montón de estímulos que ahora... ¿En tu caso se hablaba de sexo? Mirá, yo tengo un viejo muy abierto, muy cercano a mí, pero la verdad es que de sexo con la nena no se hablaba. No, claro. Y con mi mamá tampoco, no... No, y tampoco veíamos... Antes para ver una mina en bolas tenía que, no sé, coñar al diarero si eras menor de 18, y las revistas estaban escondidas. Y ahora querés que una mina se viste en la tele porque están todas en bolas, es una cosa de locos. ¡Que las reparió! ¡Que las reparió! ¡Ponete un pantalón, por favor! ¿Quién era guardabús que sonó con vos, Nancy? Sí, Quique, tu hermano. ¿Era guardabús que será a mi hermano la toquen porque los reviento a todos? No, no, no era ese estilo. Yo estaba pegoteada siempre a mi hermano, a pesar de las siete años de diferencia. Un pibe recontra bueno. Cuando empecé a tener novios y eso ya mi viejo empezó a hinchar las bolas, pero mi hermano siempre... Nancy, ¿cómo fue vestirse, luquearse? Ustedes hacían y nos dijeron, luquédense como en los ochentas. ¿Hay una moda más fea que la de la década del ochenta? Espeñada de los ojos. Los ojos. Era un asco. La verdad que vos decís una foto de los ochentos. Los colores flúor. Es una porquería neva... Yo nunca usé un neva. Las bolas. Era una cosa impresionable. Era linda la moda. Era un corderito. Era horrible. La cambera con cordero y Gina era un asco. ¿Cómo puede ser que te quedara tan fea en esa época para vestir? No, Nancy. ¿Te vestías así? Horrible, horrible, horrible. Sí, lamentablemente el look que vos ves es el mío. Lo sacaron de una foto. Contame, eso contame. Es tremendo. Y quedaron así ochentosos a todos los integrantes porque algunos salieron favorecidos. La lamacedos la hicieron como muy gorda. Era la típica gorda cara de un dios. Se la tienen que comer todos. ¿Cómo fue? ¿Con una foto tuya? No, no. Sí, una foto mía. El tema que el culo de los 18 no es el mismo que tengo ahora. Así que... Y en televisión que viste todo es más grande. No, no digas nada, Vivi. Bueno, cuestiones que antes usaban los pantalones dos, tres talles más grandes que yo usaba los de mi hermano. Y lo ajustábamos en la cintura con un cinturón y nos poníamos los tiradores. Eso era horrible. O sea, si tenías culo grande, culo chico, culo ancho, el culo que tengas te quedaba feo. Horrible, horrible. 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 Pero bueno, nosotros pensábamos que teníamos mucha onda y que... Y aparte era muy la época muy madona. También se miraban mucho las zapatillas, ¿no? Había como una cosa de lo primero, tú, mirar las zapatillas. Era importante las zapatillas. Sí, sí, muy marqueros con las zapatillas. Tremendo, tremendo, un asco. La última, la fausión. Ahora, el primer capítulo, el de esta noche, a las 9 y cuarto. ¿Con quién lo vas a ver? ¿Quiénes se van a reunir para ver el capítulo primero? Nos juntamos, nos juntamos todos en un bar, todos los compañeros. Acá invitamos a los técnicos también, pero están todos filtrados, están todos muertos. Pero están todos nuestros compañeros invitados para ver el primer capítulo. Sí, viste que él viene a hacerte el aguante, a darte palmadas. Eso es su marido, nena, por eso tenés la certeza de que es el hombre de tu vida, porque estará y está en todos los momentos importantes. Nancy, te deseamos lo mejor a vos. Seguro que sí. A Ortega, a Culela, a todos, que la verdad son gente de nuestra generación, súper laburadora y la verdad es que está bueno encontrar gente así, que tenga ganas de hacer otra tele, una nueva tele. Hay varios, pero él es uno de los más importantes. Así que, Nancy, estamos felices de que vuelvas a la tele, nos encanta tenerte en la tele, te estaremos mirando y que sea un éxito. Ojalá. Dale. Ojalá, ojalá, Bibi. Estamos poniendo todo y hay un gran clima, una gran armonía acá. Un beso enorme. Así que muchas gracias a ustedes por la onda. Gracias, bombonas, besos. Chau, chicos, chau a todos. Nancy Upla, a mí me gusta la gente como Nancy porque la gusta.